Muchas instancias, las dos de la FIFA, una como el Tribunal Vitral del Deporte, que muchas veces es la última palabra ante estos casos, y ahora se está yendo a la justicia ordinaria, el Tribunal Federal Suizo. Es positivo que se haya recogido el caso, pero vamos a esperar la medida cautelar. Hoy habló el vocero del Tribunal Federal Suizo, dijo que no hay nada. Entonces, vamos a estar con fuentes oficiales, y usted por RPP va a tener la fuente oficial, información con fuentes oficiales, para que no pueda, digamos, caer en alguna sorpresa. Y no general, falsas expectativas en la gente, y además también sobre los muchachos, porque lo importante acá, como decías hace un rato, es que por fin tenemos un equipo, un equipo formado. Pocas selecciones en lo colectivo llegan al Mundial con seguridad de lo que van a plasmar. Mira Argentina, justamente se les critica mucho, muy grandes figuras, pero como equipo... Exacto, le falta colectivo a Argentina. Tenemos a Kevin Pacheco, porque la selección está llegando, está llegando y se va a buscar la gloria a Rusia. Kevin, que en la primera ubicación está Ricardo Areca, acompañado de Sergio Santín, su amigo, y mano derecha, que lo ha acompañado en todos los momentos. En los momentos de Vélez, también, cuando trabajó en Colombia, en Universitario Deporte, se ve el público, muchos hinchas, que intentan tener un contacto con Ricardo Areca. El técnico argentino alza la mano, sonríe, él también entiende al público. Y lo mismo pasa con Cueva, también Cueva no le va bien, probablemente en Sao Paulo, y el técnico le abrió las puertas del club para que busque otro destino. Trauco está relegado, pero llegan acá, y Gareca y su comando técnico, Juan Carlos Solita, se han encargado de que la selección peruana, que la Federación Peruana del Fútbol, sea una casa, que reciba a todos, y que acá se les, digamos, se les lave el uniforme, se les quite toda la carga negativa que pueden tener en sus clubes, donde las cosas no son fáciles, los seres extranjeros se les pide más, y que con la selección jueguen, se diviertan. En la cancha fluya el fútbol y el talento peruano. Pero eso es solamente un tema emotivo, digamos, ver, muy importante, ¿no? Un tema muy importante. En el fútbol, te diría que el fútbol es talento, tiene que ver mucho con la disciplina y el factor emotivo. Y también imagino que cómo combinar y tener el ojo para decir, este jugador me va a jugar bien con este jugador, ese tipo de combinación que solamente un buen técnico como Gareca puede ver. Ha costado mucho tener un equipo, Omar, que salga de memoria. O sea, hace cuánto, mucho, no tenemos un once que tú lo sacas de memoria. A veces la selección peruana sí tenía que hacer experimentos, yo me acuerdo que él era Chemo del Solar. Se citaron cerca de 40 futbolistas en un proceso de eliminatorias cuando Perú no tenía ni siquiera un universo de 20. O sea, por probar, por llamar nombres. Y Chemo del Solar estaba desesperado porque encima se le dio el suceso del gol de los incas. Tuvo que sacar a los llamados referentes y apostar por sangre nueva que tal vez no estaba capacitada. A Gareca se le presentó un panorama similar después del partido con Venezuela, pero digamos que la Copa América Centenario fue ese banco de pruebas donde las cosas salieron mejor de lo esperado. Y ahí está, se consolidó Flores, se consolidó Ruiz Díaz.